Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo de Masé. Vamos a seguir analizando la realidad del sector energético argentino, en particular los desarrollos de Vaca Muerta, esta vez con un referente de las cámaras empresarias nauquinas que están vinculadas al Shell Oil, al Shell Gas nauquino. Hablo de Edgardo Filipe, vicepresidente de FSN, la Federación de Cámaras del Sector Energético Nauquino, con quien vamos a hablar de las particularidades del último año, año y medio, básicamente esta situación crítica que han atravesado las pymes nauquinas, la vinculación que tienen con las empresas productoras que han venido a los desarrollos no convencionales nauquinos, la realidad del sector actual a la salida de la pandemia, con el arrastre previo de la crisis macroeconómica, y qué se espera para el próximo año, este momento de repunte en los desarrollos nauquinos, y del Shell Oil y del Shell Gas como una oportunidad para el país y para el abastecimiento interno en Argentina. Todos estos temas los vamos a estar hablando a continuación en la entrevista que comienza de este modo. Bueno, Edgardo, bienvenido al ciclo de entrevistas de Masé. Bueno, la idea era un poco hablar, hacer un balance de lo que viene sucediendo en el sector pyme, cómo están actuando las cámaras en este contexto de crisis, bien en una situación complicada, incluso previa a la pandemia, con situaciones vinculadas más a la macroeconomía, a la economía, al desarrollo del sector petrolero, y de pronto se encuentran con esta situación del COVID allá por marzo que tiende a ser algo más grave, ¿no? ¿Cuál es el cuadro de situación que vivieron en buena parte del 2020? Me gustaría arrancar la charla por ahí, aludiendo a esa situación que vemos los coletazos aún hoy, ¿no? Sí, en realidad está haciendo una muy breve síntesis de cómo era la realidad antes. Antes de agosto del 19, que es cuando comienza la primer crisis del sector, realmente existía un funcionamiento de la industria hidrocarburífera en la cual las pymes tenían un papel muy poco relevante, ¿no? O sea, la posición dominante era lo común. Esto sabíamos cómo funcionaba, ¿sí? Bastaba una llamada telefónica de una operadora para producir un cambio de precio. Esta era una de las tantas realidades, ¿no? Cuando comienza este grupo que es la Federación de Cámaras de Energía en Neuquén, que todavía era informal, y hubo reuniones con YPF, en agosto del 19 sale la resolución de Macri, el decreto, digamos, que establece el congelamiento del barril. Y ahí comienza la crisis. ¿Por qué? Porque como reacción inmediata a esa situación, se produce un congelamiento de los precios y baja de los precios de los bienes y de los servicios que prestaban las empresas locales, aparte de eso, comienza a dilatarse la cadena de pagos. O sea, genera un problema bastante serio en el funcionamiento de la cadena de valor local, ¿no? Luego asumen las nuevas autoridades y antes de que prácticamente pongan en marcha políticas, digamos, referidas a la industria hidrocarburífera, se produce la pandemia. Y con la pandemia, evidentemente, hay una crisis total. Las empresas pymes locales ya venían con problemas financieros, con problemas de falta de actividad, con problemas de rentabilidad, con problemas de personal. O sea, realmente estábamos iniciando un proceso de crisis, ¿no? Tenía como un arrastre, una situación muy complicada. Exactamente. O sea, la situación que se produce cuando empieza la pandemia ya era delicada. Con la pandemia ya sabemos lo que pasó. Evidentemente, el precio del petróleo se cayó prácticamente en forma total, llegó a ser negativo, por falta de capacidad, digamos, de reserva inclusive de almacenamiento del combustible producido, se produjo el cierre de pozos, la paralización de la perforación, etcétera, etcétera. Esto, directamente, las únicas tareas que se mantuvieron fueron las de mantenimiento de los pozos que producían. No hubo otra. Con lo cual, entramos en un proceso en el cual había prácticamente más de 10.000 personas en la casa. FECENE agrupa 16.000 de los empleados del sector hidrocarburífero. Las cámaras que se agrupan, que son el CAPESP, CEIPA, CIPAN, la Cámara de la Construcción, Delegación Neuquén, ADINEU, digamos que sea prácticamente el espectro productivo del sector. Y, en ese caso, bueno, se empiezan a producir los problemas de desfinanciamiento, de corte de contratos aún más, de disminuciones abruptas de los valores de contratación de las empresas locales, con algún tipo de medidas del gobierno provincial y del gobierno nacional que colaboraron a mantener, digamos, el funcionamiento del sector. Pero, evidentemente, hubo situaciones en donde hay 10.000 personas que, por más que cobren 30, 40, 50, 60.000 pesos, nada más, en el sector hidrocarburífero, es mucho dinero para el sector pyme, digamos. Esto condujo a una situación falencial o semifalencial de muchas pymes en Neuquén. ¿Cuántas son las pymes, aproximadamente? ¿Se habla de 800, 850? Yo creo que estamos calculando alrededor de 1.000 empresas pymes. Esto en todos los cordones, en todos los anillos, digamos, de una transportista hasta una empresa que trabaja con una compañía de servicios en los yacimientos. Exactamente. Sin entrar en la cadena comercial vinculada a la industria hidrocarburífera, ¿no? O sea, esos son los anillos vinculados directamente a la industria hidrocarburífera. Bien, Ricardo, ahí tengo una interrupción. Vos mencionabas, bueno, ese cuadro de situación previo a la pandemia, la situación adicional también de un gobierno nuevo ingresando en la gestión, ¿no? La necesidad de demostrar algún tipo de política y el efecto de la pandemia y de la macro que heredó o que recibió. Y, bueno, eso sería más o menos la situación de Quimperón, buena parte del 2020. Sí. Hasta último tramo, podemos decir, del 2020, donde se ve alguna señal de salida y este principio de año. Sí, evidentemente, las medidas respecto a la recuperación de la actividad, saliendo de la pandemia, que en donde no había demanda, evidentemente, por más medidas que se tomaran, eran simplemente subsidios, digamos, ya sea el trabajo o de otro tipo. Pasa un periodo en el cual calculamos que se elaboraron los proyectos y los planes del gobierno nacional respecto a esto y surgen medidas referidas específicamente ya, por ejemplo, al plan gas para impulsar la producción de gas para abastecerle el consumo en los meses de invierno. Claro. Y de esa manera se va produciendo una reactivación que va, además, acompañada de la reactivación en general de la economía en el mundo. O sea que, básicamente, todo el colapso del sistema de transporte internacional, que es más del 20% del consumo total, produjo, digamos, una caída de precios importante, medidas de la OPEP que, con algunos conflictos geopolíticos, como el de Arabia Saudita y Estados Unidos, el tema de Rusia. O sea, evidentemente, era un escenario sumamente complejo en donde se desarrollan estas medidas concretas que tienden a desarrollar, digamos, la explotación hidrocarburífera en el país. Un poco más de demanda interna en la medida, digo, de crudo, que sería combustibles, ¿no? De naftas, más precisamente, digo, que en Neuquén, en Argentina, había bajado en torno al 70% del consumo en el primer tramo de la pandemia. Efecto de la parálisis de los pozos petroleros en Neuquén y en buena parte de las cuencas productoras del mundo. Bueno, la salida, levemente, a sobre finales del año, de esta señal que dan las vacunas, ¿no? La reactivación, la de la demanda, en lo que vos mencionabas también recién respecto de la industria, que en el caso de la Argentina, por ahí, suma alguna particularidad vinculada al sector económico, ¿no? Más precisamente. En ese contexto, ustedes vienen, bueno, manteniendo una serie de reuniones con el Gobierno Nacional, bueno, el Plan Gas tiene una pata, por decirlo así, vinculada a, precisamente, a las pymes en las economías regionales productoras de hidrocarburos, ¿no? Esto de vincular de un modo más concreto o más claro a las pymes locales con esa salida de la parálisis, por decirlo así, ¿no? Ese incentivo a la producción. ¿Qué se está hablando ahí? ¿Se está dando esa situación de, bueno, de integración, de plena integración, que establece la letra chica del decreto que estableció Plan Gas? ¿Se está negociando eso? ¿Hay reparo de las productoras? ¿Cómo se está dando esa situación? Sí, acá existen, primero, la recuperación del consumo de combustibles y las necesidades de abastecimiento de gas para el invierno, o sea, genera una reactivación de la industria, que se está dando fundamentalmente en, digamos, los pozos que estaban tapados. Eso es lo que en este momento está desarrollándose. Y se han alineado, diría yo, la política nacional respecto a la priorización de la cadena de valor local, regional, nacional e internacional, en ese orden, dice específicamente la norma. O sea, que primero están los locales, después los regionales, después los nacionales, después los internacionales, ¿no? Lo cual implica una definición clara de impulsar la actividad económica interna vinculada con la industria del petróleo y del gas. Y además, esto ha sido también una política con la ley del compre neuquino desde hace muchos años en la provincia de Neuquén. Y además, la posición sindical, que también acompaña, por razones obvias, es su, digamos, los afiliados son personal local. Por lo tanto, en este momento y desde hace varios meses, estamos alineados, digamos, nación, provincia, sindicatos y empresarios en procura del mismo objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es desarrollar una cadena de valor local, local y regional, desarrollar la economía regional acompañando el crecimiento de la producción nacional y de la actividad económica nacional y además desarrollando la mano de obra. O sea, no importando desempleo, que no es un tema menor, ¿sí? Esto en sí constituye un aspecto fundamental porque esta es una economía en clave, la del hidrocarburífero. O sea, las economías en clave son las clásicas, o sea, la de recursos agotables, termina el recurso, quedan solamente los problemas. Atado a la macro mundial, a la situación de precios, etc. Exactamente. O sea, queda... Épocas de venanza, de bonanza, épocas de caídas, trepitosa. Sí, tenemos, casi un ejemplo, los pueblos del oro americano. 100 años de historia petrolera en Neuquén dicen eso también. Exactamente. Cuando cayó el petróleo a los 7 dólares, o sea, el caso de Plaza Wink. Los años 90, la pueblada de Putrancó. Claro, tenemos toda una historia que nos demuestra que tenemos que cambiar. Tenemos que generar una industria, una trama empresaria local que sea capaz de superar estos conflictos y además que vaya generándose una infraestructura económica y social que tenga capacidad de soportar. Un ejemplo en Argentina es Rafaela. Rafaela era un pueblo exclusivamente agropecuario. Hoy en día es uno de los polos industriales de la provincia de Santa Fe. Claro. O sea que, en este aspecto, ese es el objetivo fundamental que perseguimos y por suerte se ha unificado, digamos, el criterio de desarrollo de las economías regionales. Tengo una consulta en este punto. Vos mencionabas la ley de compra en Neuquino, un marco legal que establece una serie de beneficios, podemos decirlo así, que auspician la industria local, los desarrollos locales, las pymes locales, hace prevalecer algún, a partir de esta medida, una ley provincial. Bueno, la necesidad de que las petroleras, en este caso, tengan una contemplación adicional, por decirlo así, a la hora de contratar la mano de obra local o las pymes locales vinculadas a la industria. Un tema que le genera cierto resquemor tanto a las empresas petroleras como a pymes de todo el país que están, bueno, que habían venido, que vienen y que están, y que están, siguen estando y van a seguir estando, evidentemente, en la industria desarrollada, no convencional, en el Maca Muerta, ¿no? ¿Cómo te parás vos frente a esa situación? Desde tu lugar, claramente, te pongo en una situación de representante de una cámara, pero también como un empresario, ¿no? Esto de que haya una situación de que un Estado local genere unas condiciones que podrían ser, bueno, una diferencia a la hora de contemplar la competencia del ingreso, ¿no? ¿Cuál es la posición tuya? Y bueno, también como referente, ¿no? Sí, acá no existe ni un muro ni una aduana interna. Esto tiene que quedar claro, nosotros sabemos que esto es así, sabemos que tiene que ser así. Lo que pasa es que el desarrollo de Maca Muerta, primero lo que te explicaba antes, o sea, no podemos aceptar o avalar que quede cuando, o cambie el sistema de producción, o se produzca el agotamiento del yacimiento, o los costos evidentemente superen a los precios de mercado, acá la actividad se cae. Entonces, el primer aspecto es ese. El segundo aspecto es que no suele ser analizado demasiado. En Argentina existe una asombrosa concentración, concentración urbana y concentración económica. Nosotros tenemos en el AMBA, o sea, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, por los que tienen una absoluta concentración urbana, con todas sus consecuencias. Y además una concentración económica, en muchos sectores de la economía. Argentina tiene una economía muy concentrada. Eso produce naturalmente las llamadas asimetrías regionales y la caída de las economías regionales, porque los polos van concentrando la actividad. Y esto es lo que ocurre. Evidentemente, si nosotros nos remontamos algunos años, cualquiera de las economías regionales vamos a ver cómo han ido sufriendo este impacto. Entonces, este es un factor fundamental. El desarrollo de las economías regionales, primero mejora la macro. Esto es sabido. Y en segundo lugar, hace a un país federal. Nos pone también un desafío de competir con esos polos que vos mencionás, de la metalmecánica desarrollada históricamente en el país. ¿Qué tanto está preparado? Digo, hay muchas pymes que muestran ya toda una carrera, tiene un historial en la industria petrolera de primes nauquines de primer nivel, que las empresas petroleras, de hecho, ya tienen contratos desde hace muchos años. Pero otro segmento que vio una oportunidad a la hora de los desarrollos del shale gas, del shale oil en Maca Muerta, que comienza a dar sus primeros pasos en este sentido. ¿Cuáles son los desafíos? Me imagino que una clave es, bueno, cómo hacer competitivo esos sectores, cómo están afrontando eso desde FSN, qué se está hablando con las petroleras, qué tipo de acuerdos están, digo, la capacitación, la mejora, la optimización de los gastos, cómo se hace para el desafío enorme que tienen, es también ser competitivos con empresas que están capacitadas ya para un servicio así, y con costos tal vez muy competitivos también. Evidentemente, estas asimetrías regionales generan diferencias en la competitividad. Esto es así, porque los valores de la mano de obra acá evidentemente son superiores a los valores de lo que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Esto es absolutamente una realidad. Entonces, esto conduce a procesos de armonización. Lo mismo que ocurre con el norte argentino. El norte argentino, digamos, normalmente cobra la mitad de lo que cobra la pampa húmeda. Esto es así. O sea, estas son las asimetrías que hay que corregir. ¿Qué tan dispuestas están las petroleras en este contexto de, bueno, diálogo que ven manteniendo, como mencionabas, la provincia, el gobierno nacional? Bueno, de sostener, digo, hoy tenemos un precio crudo que, bueno, no es para tirar manteca al techo, pero, digo, tienen un cierto margen respecto a lo que venía ocurriendo en pleno de la pandemia, ¿no? Que están dispuestas, digo, desde el tiempo de dinero, más que nunca en este momento de la pandemia, ¿cuál es la postura de ellos cuando ustedes plantean este tipo de situaciones? ¿Qué me podés contar respecto a eso, digamos? ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Contemplan? ¿Es una postura diplomática la que plantean? ¿O hay un objetivo y están dispuestas a recorrer ese camino? Nosotros hemos tenido reuniones con prácticamente todas las operadoras, inclusive con la presencia de miembros del Gabinete Provincial en casi todas las reuniones. También hemos mantenido reuniones con la CEP, hemos mantenido reuniones con la COP, hemos hablado claramente de cuáles son nuestros objetivos y nosotros creemos que la industria local ha sido en gran parte uno de los que permitieron la baja de costos de la explotación del shale. Y además tenemos los elementos para demostrarlo, pese a una serie de componentes de costos mayores que en otras situaciones. O sea, primero porque el know-how está acá, no está en la industria metalmecánica de Córdoba. El know-how está acá, está en esta provincia y en las provincias petroleras desde luego. O sea que desde este punto de vista, el tema de determinados elementos de costo, insumos materiales, niveles de salarios y demás, normalmente tiene que ser equilibrado, compensado con el conocimiento y la especialización que permite la baja de costos. O sea, el programa actualmente del Plan Gas permite un mecanismo, lo voy a decir en castellano, que iguala, permite a las empresas locales igualar, mejor dicho, con un precio superior a una, digamos, una empresa nacional o internacional, permite que aplique su costo de producción. O sea, si le cuesta producir tres, será tres su precio. Con lo cual, evidentemente, da inicio a un proceso de reconversión más que importante. Y aparte, otro factor, el tema de lo que ocurre en las crisis. Nosotros tenemos dicho algo que es muy gráfico, que es que no queremos trailers que emitan facturas. Nosotros queremos empresas que produzcan y que de esta manera den empleo y que además generen valor agregado. Hay mucho de esa situación de empresas que, bueno, algunos referentes de las pymes, de las cámaras que vos mencionabas hace algunos minutos, planteaban esta situación de paquete completo de llegada de una empresa petrolera a una concesión con un esquema de pymes armados fuera de la provincia. ¿Es eso parte de las tensiones que se están produciendo? ¿Sigue ocurriendo o es algo más discutible que en otras oportunidades? No, yo digo que se va tomando conciencia de la situación. O sea, se tiene claro... Aparte, este es un recurso de acá. Espérame. Yo muchas veces hago la pregunta, ¿qué pasó con Roma en la lata? Treinta años abasteció de gas al país. ¿Qué queda en Roma en la lata? Sí, los vaivenes que mencionábamos recién. Claro. Entonces... Sí, el tema de valor agregado, clave también, ¿no? Como para que eso no quede tan atado a lo internacional, digamos. No tendría que haber ocurrido eso. Pero bueno, sería una serie de circunstancias políticas que así lo determinaran. Edgardo, tengo tiempo para una pregunta más. Y bueno, aprovechando esta situación que se da de... Bueno, de ser representante de alguna... De la FSN, de la Cámara que agrupa todas las cámaras de Pymes de Neuquén. O del sector petrolero, mejor dicho. Venís de una experiencia de... Para ir al corto plazo, digamos, ¿no? Sí, sí. Para ser... Digo, venían hablando con el gobierno anterior, con esta crisis que ustedes planteaban recién. Hay como situación de la política que ve el objetivo, que ve la oportunidad, que ve las condiciones de los desarrollos de... En este caso, los no convencionales que han abierto puertas para exportaciones en medio de la pandemia, por caso. De abastecimiento interno garantizado. De posible desarrollo de mercados para el mundo. Si pudieras mencionar una situación específica de la política en la que no hay que equivocarse, en la que hay que ser claros, y en la que hay que tener una continuidad, al margen de los acuerdos, que sería lo ideal. ¿Qué te encontraste o qué ves en estos diálogos? Mencionás que te reunís con autoridades del gobierno nacional, con ministerios importantes, con la provincia. ¿Qué ves vos que en lo que no se puede fallar y que hay que hacer sí o sí como para hacer de esto algo sostenible? Yo para mencionar tres o cuatro factores. Hay que ser previsibles. Esta no es una industria que no puede tener previsión de lo que va a pasar, sabiendo que puede haber crisis. Pero sí, ¿por qué? Porque depende mucho de la inversión. Y la inversión necesita previsibilidad. Si no hay previsibilidad, es imposible invertir. Porque no se sabe ni plazo, ni qué, ni cómo. Desde luego, están los avatares del riesgo empresario. Esto lo sabemos. Esta es una industria especial. Esto no lo desconoce ningún empresario. O sea, ese es un factor fundamental. La seguridad jurídica es otro factor fundamental. Porque nadie va a invertir si no tiene la seguridad de recuperar su capital o la renta. O en última instancia, seguramente, si tiene un quebranto, nadie lo va a acompañar en el quebranto. O sea, estos son factores fundamentales y el desarrollo de las economías regionales y de las cadenas de valor en las zonas de producción es fundamental. Porque además, colabora a la baja de costo y a la mayor competitividad. Y estos son los aspectos esenciales. Y por otro lado, la participación política en las discusiones salariales. Que es otro factor importante de equilibrio. Porque, fíjense la contradicción. Básicamente, FECENE tiene en sus empresas asociadas a las cámaras que la integran 16.000 empleados. Sobre 26.000, 28.000 totales del sector. Y no participa de la paridad y de la condición. Se enteran de los aumentos cuando están definidos. Esa fue una causa de problemas muy serio el año pasado. Entonces, otro de los objetivos que hay que resolver es la participación activa de los que representan. Nosotros u otros. Está claro. Está claro. Edgardo, muchísimas gracias por participar del ciclo de entrevistas de MACE. La verdad, un gusto poder seguir hablando de la realidad del sector. Esta situación tan central que para miles de familias de la provincia y de todo el país que vienen siendo los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta. De nuevo, muchas gracias por participar del ciclo. Seguramente vamos a retomar el diálogo en cualquier momento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por, a vos, por invitarnos y permitirnos expresar una posición que a veces no es fácil, digamos, de comprensión general. Y seguramente vamos a estar comentando en algún lapso breve. Estamos en una serie de trabajos con la denominada BAM, que es la Mesa de Valor Agregado Nacional, que ya lleva tres reuniones que han sido realmente muy positivas, que tienden a resolver estos problemas que vos planteabas. Bien, lo volvemos a hablar entonces. Muchas gracias. No, gracias a vos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista del ciclo de MACE. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.